Hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de eco alternativas en esta oportunidad vamos a hablar sobre un error que se presenta desde las últimas actualizaciones en el mes de septiembre en windows 10 en los computadores en la que tienen tarjeta gráfica amd rayton y yo tengo una vega 8 el problema es que cuando no va a abrir la aplicación nos arroja este error que nos indica que el software a una alerta que la versión del software se ha lanzado no es compatible con el instalado driver gráfico por favor verifique su sistema para otras versiones de raid software que usted quiere necesita instalar o resetearlo listo entonces pues ahí nos da como la página donde podemos descargar la aplicación esto no sé para los que estén viendo este vídeo ya se ha hecho si aún así de desinstalar y volver a instalar y vuelve a aparecer pues les comento que esto se debe principalmente a que sin que nosotros se lo indiquemos windows 10 automáticamente actualiza en las dos drivers de del computador y al parecer cuando actualiza la tarjeta gráfica él como que instala una versión que no es compatible otra versión que no es la más reciente y pues genera este este inconveniente entonces para solucionar este este problema lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces le damos aquí en aceptar vamos a dar clic derecho acá y vamos en administrar de dispositivos como el problema es que la actualización fue debido a nosotros instalamos bien la aplicación de rayton de adrenalin y eso sí les sugiero pues que antes de hacer esto hagan esto que descarguen la última versión del driver lo instalen seguramente les va a funcionar y pues quizás en al día siguiente o en otra oportunidad se va a actualizar y va a presentar este problema si es así pues entonces lo primero que tienen que hacer es aquí en el administrador de dispositivos van a seleccionar en el adaptador de pantalla amd radian aquí como les comenté pues mi tarjeta gráfica es vega 8 le vamos a dar en propiedades y acá vamos a ir a controlador y acá vamos a revertir al controlador anterior eso significa que va a desainstalar la versión del driver última o sea que es la que presenta conflicto que es la de septiembre por la anterior que estaba teniendo a amd entonces vamos a revertir al controlador anterior acá es una forma de como pues encuesta para evaluar qué es lo que estaba ocurriendo entonces mis aplicaciones no funcionan la versión anterior del controlador ofrece un mejor rendimiento la versión anterior del controlador parecía más confiable la versión anterior del controlador tenía más características etcétera entonces podemos pinchar cualquiera entonces podemos que la necesidad aquí es poder configurar a nuestro gusto la tarjeta gráfica entonces le damos el que sí y acá entonces esperemos a que él realice el trabajo la pantalla va a iniciar a parpadear es normal está haciendo un cambio en los drivers de video el desinstala la versión más reciente e inicia a la configuración ahí sonó como cuando se conecta un nuevo dispositivo o se detecta un nuevo dispositivo en el equipo él empieza a pensar y hacer el proceso una vez él ya ha terminado de realizar el proceso ya que nos da la la posibilidad como de seleccionar más cosas aquí lo que vamos a hacer es darle en cerrar cerramos acá y vamos a probar nuevamente con software raiden y efectivamente ya aquí ya nos está abriendo la opción de configuración de nuestro software vamos a ir aquí a configuraciones y vemos que la versión que tiene o bueno que está instalada es la versión más reciente verificamos actualizaciones y él dice que ya está actualizado entonces la última versión está del 28 de agosto 21 de agosto ah no perdón el 24 de agosto si es como el consecutivo el 24 de agosto y el sistema windows 10 actualiza con una versión de septiembre entonces para que la tengan en cuenta y bueno espero les haya gustado el video si les gustó denle clic en la campanita denle me gusta y nos vemos en un próximo video no olviden dejar sus comentarios hasta la próxima